de las familias nicaragüenses Regresamos con noticias de carácter económico. Gracias por continuar con nosotros. Al cierre de este año dos mil veinte, los economistas destacan el impacto que ha tenido las remesas en la economía de las familias nicaragüenses en este año. Veamos mayores detalles. Para el economista Huelvin Romero, este año el envío de remesas de nicaragüenses en el exterior representará un factor importante para el desempeño de la economía. Países como Estados Unidos, España, Costa Rica, Canadá y Panamá han sido los principales emisores de remesas. Las causas, el alto grado de migración por la crisis que vive el país desde el dos mil dieciocho. El aumento de las remesas apunta a que la economía se genere actividad, ¿no? Porque es demanda que prácticamente nos están regalando gente que está ahorrando en el exterior para que su familia en Nicaragua pueda adquirir productos. Eso dinamiza la economía. Sin embargo, en el otro lado, usted decía, lo que tiene es una política contractiva que actúa en sentido contrario. A pesar del escenario sombrío que se proyectó a causa de la pandemia del coronavirus, el Banco Central de Nicaragua indicó que de enero a noviembre se han captado un total de mil seiscientos sesenta punto cinco millones de dólares, representando esa cifra, un crecimiento de nueve punto cinco por ciento con respecto a los mil quinientos dieciséis punto dos millones de dólares representados al cierre del año pasado. En el caso de Nicaragua se estima que van a crecer alrededor del nueve por ciento, es decir, van a pasar de mil seiscientos ochenta a mil ochocientos treinta millones más o menos en dos mil veinte. Eso es una una muestra de que las las redes familiares funcionan en épocas de generalmente funcionan, pero se se profundizan más en épocas de crisis. En Nicaragua, por ejemplo, si uno mira la relación habitacional de la población, uno se va a dar cuenta que la inmensa mayoría de la gente que no tiene una vivienda está posando en un familiar, lo cual te demuestra de que las redes familiares se funcionan. Un promedio de setecientas mil familias en la nación dependen de estos recursos económicos para complementar sus gastos de alimentación, servicios básicos, educación y medicina. Se estima que cada persona recibe entre cien a trescientos dólares mensuales por un familiar que migró en busca de mejores oportunidades de vida. Jimmy Romero, Vox TV.